Los green aliens o alienígenas verdes son la raza de alienígenas que invaden a la tierra durante la película de 2002 titulada señales. Estas criaturas son extraterrestres humanoides que se llaman algo reptiles y tienen ciertas similitudes con los alienígenas grises clásicos. Los alienígenas verdes son de un tamaño un poco más grande que los seres humanos ya que miden entre 2 metros 10 centímetros y 2 metros 40 centímetros. Al tener un aspecto de alturas similares a las de los humanos, estas criaturas pueden ser confundidas por personas si las vemos en condiciones con muy mala iluminación. La piel de estas criaturas posee un color verdoso y su piel tiene un aspecto como de reptil. Estas criaturas pueden cambiar su color verde original para camuflarse con su entorno y así pasar desapercibidos. Esta habilidad es tan precisa que inclusive pueden proyectar algunas características de las caras de las personas en su piel. Esta habilidad la podemos ver en la escena donde un alienígena está escondido en unos arbustos, luego cambia un poco de color, sale de estos y escapa de este lugar. También podemos ver que utilizan esta habilidad cuando Graham deja a Morgan en el sofá y nadie se da cuenta por un rato que uno de estos alienígenas está ahí con ellos en la sala de la casa. Otra ocasión donde podemos ver que un alienígena se camufla es cuando Graham investiga la alacena de Ray, donde capturó a un extraterrestre. Sin embargo, cuando Graham coloca un cuchillo debajo de la puerta para ver el reflejo de la criatura, este no puede verla, aunque si está dentro de este lugar y esto se confirma cuando Graham mete el cuchillo por segunda vez y el alienígena saca su mano por debajo de la puerta. Sus caras tienen un aspecto algo humanoide, sin embargo no cuentan con una nariz o con orejas, aunque si tienen los orificios los cuales podemos asumir que cumplen la función de los oídos de su nariz. Poseen dos grandes ojos de color negro que pueden reflejar lo que están viendo ya que tienen una apariencia vidriosa. Estos alienígenas poseen dientes muy afilados de color blanco dentro de sus bocas, por eso se ha teorizado que son carnívoros. Esto lo podemos concluir también debido a que los alienígenas vienen a la tierra para llevarse a los seres humanos. Estos no vienen aquí a conseguir los recursos de la tierra, sino que vienen por los humanos y se ha teorizado que vienen para consumirlos. Esto se confirma en la escena donde un hombre dice en la radio que él y su amigo vieron que las criaturas mataron a su familia y se las llevaron a sus naves. Él dice que vienen por nosotros y no por el planeta, aunque la mayoría de la gente no cree esto en la película. Salen de las muñecas de estas criaturas una especie de cono o pico que saca un gas tóxico el cual lo utilizan para envenenar a los seres humanos y matarlos. Esto lo podemos ver en la escena cuando alienígena intenta envenenar a Morgan, amenazando a Graham y a Merrill. Cuando no están heridos estos seres poseen una increíble fuerza y resistencia que se compara con los atletas olímpicos, aunque puede ser que sean más fuertes y atléticos que los seres humanos. Es por eso que estas criaturas son algo muy peligroso para los seres humanos y para cualquier animal que se ponga en su camino. Se implica que esos alienígenas son tácticos y tratan de explotar las debilidades de sus presas. Por ejemplo, esto lo vemos cuando los alienígenas atacan la casa de la familia Hess, ya que aunque están escondidos en el sótano de este lugar, los alienígenas intentan entrar a través de la carbonera, mientras hacen ruidos estratégicos para distraer a la familia y aunque no están atacando la puerta principal, estos quieren hacer a la familia creer que sí, para que puedan entrar por la carbonera sin ningún problema. Durante la invasión de la tierra, estas criaturas hacen y utilizan los círculos de cultivo gigantes como una especie de mapa, y así localizan los diferentes lugares que intentan atacar, además funcionan para que estas criaturas se ubiquen. Los alienígenas atacan generalmente utilizando solamente sus manos, a través de combate cuerpo a cuerpo. Se ha teorizado que la invasión la hacen muy rápido en un lapso de tres días en total, debido a que son una especie moribunda y débil, que buscan el poder sobrevivir, es por eso que atacan de una manera sigilosa a la tierra. El que sean muy atléticos les ayuda a pasar desapercibidos, como cuando Graham y Merrill ven a un alienígena en el techo. Luego ésta rápidamente salta y escapa por los círculos de cultivo, sin que éstos se den cuenta exactamente de qué fue lo que pasó. Los alienígenas se encuentran con una tecnología muy avanzada, ya que pueden viajar en el espacio exterior y así es como llegaron a la tierra. Sus naves se pueden ver bien durante la noche, ya que estas naves emanan una luz de color naranja, lo que nos muestra que son una especie de platillos voladores. Estas naves poseen un avanzado manto de invisibilidad, ya que Merrill le dice a Graham que una viva volando durante el día, y ésta se estrelló con algo invisible y cayó en línea recta al suelo. Es por eso que las naves de estos seres parece que son invisibles durante el día y aparecen flotando cerca de las grandes ciudades. Es desconocido qué clase de armas poseen, ya que durante la película estas criaturas no utilizan ningún tipo de arma. Es desconocido si como especie tienen armas avanzadas, sin embargo se piensa que sí las poseen. Se ha teorizado que las criaturas no utilizaron su tecnología debido a que sabían que los seres humanos cuentan con armas nucleares, las cuales pueden acabar con todo el planeta rápidamente, acabando con muchos humanos y recursos que pueden conseguir. Esto se teoriza en el libro de Morgan. La mayor debilidad de esta especie alienígena es el agua, ya que esta sustancia los quema como si fuera un ácido. Es probable que esta sea la razón de por qué dejaron la tierra tan rápido después de su invasión inicial. Lo más probable es que estas criaturas se hayan dado cuenta que los seres humanos están hechos de agua, y por eso al darse cuenta de su horror estos escaparon rápidamente del planeta. Una buena forma de explicar la debilidad de los alienígenas al agua, es que el concepto del agua para los alienígenas es algo desconocido. Por eso su tecnología no pudo detectar el peligro que esta sustancia presenta para la especie. También se piensa que son una especie moribunda y desesperada, quizás pensaban que en la tierra encontrarían algo que los salvaría, sin embargo este no fue el caso y por eso escaparon dejando a algunos de sus alienígenas heridos. El director M. Night Shyamalan comentó en una entrevista sobre la película y el suspenso que este puso en esta. Él habló sobre una experiencia que tuvo a los 13 años cuando fue con su familia al mall, luego cuando regresaron a su casa su padre vio que la puerta de su casa estaba abierta. Ya era de noche y Shyamalan comentó que su padre tomó a su perro y entró a su casa a revisarla. Shyamalan dijo que él estaba aterrado en esos momentos y eso es un nivel de miedo. Luego de un rato salió su padre de la casa y dijo que no había nadie dentro de esta y que lo que pasó es que la puerta se abrió con el viento. El padre de Shyamalan ya cuando entró a su casa le comentó a su hijo que algo que se le hacía muy aterrador es que él se imaginó que cuando estaba investigando la casa se encontraría con un loco que lo estaba esperando sentado en su cama. Shyamalan dijo que esa imagen de la persona loca se quedó mucho tiempo en su cabeza y tuvo muchas pesadillas por esta situación imaginaria que su padre le contó. Este es el otro nivel del miedo dijo Shyamalan. Él dice que esa idea la quiso aplicar en su película de señales ya que esa idea lo aterrorizó por mucho tiempo durante toda su adolescencia. Él mencionó que lo aterrador no son las criaturas en sí sino el saber que estos seres se están acechando siendo algo desconocido para los humanos. Esto es algo similar a una frase que Alfred Hitchcock dijo una vez. Este mencionaba que el que una bomba haga explosión no es algo aterrador. Lo que sí es muy aterrador es el saber que hay una bomba y no saber cuándo esta va a explotar. Es por esta idea y el concepto de dolor que tiene Shyamalan que decidió hacer a los alienígenas con un diseño algo simple parecidos a los alienígenas grises clásicos. Y bueno esto es todo lo que sabemos sobre los alienígenas verdes, su tecnología y por qué viene aún a la tierra. Sinceramente estas criaturas creo que son muy interesantes y aunque tenían un diseño muy parecido a los alienígenas grises creo que sí fueron un concepto muy aterrador que fue bien aplicado en la película. Ya que todo lo vemos desde el punto de vista de una familia normal que en realidad no sabían qué es lo que estaba pasando. Esto le da a la película un toque más realista y muy aterrador. Esta película del director M. Night Shyamalan creo que es una de las mejores películas que este ha creado, ya que tiene mucho suspenso y misterio. Creo que Shyamalan hizo un excelente trabajo manteniendo el misterio de las criaturas y su propósito. Algo interesante es que la película se llevó a cabo en solo tres días y es importante mencionarlo ya que la invasión alienígena fue casi instantánea. Es por eso que el militar comentó sobre qué él figuró todo lo de los alienígenas. Este mencionó que primero enviaron a un grupo de reconocimiento para que evaluaran la situación antes de realmente empezar la invasión. El militar también comentó que muchas personas le han comentado que han visto a extraños cerca de sus casas en las noches. Sin embargo estos extraños se quedan en las sombras y no atacan a nadie. Es por esta razón que la alienígena no atacó a Graham cuando éste está investigando el círculo de cultivo durante la noche. Si no has visto esta película de señales en verdad te la recomiendo ya que está muy interesante y es buena. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a esta especie de alienígenas verdes? ¿Qué te pareció el concepto de estos? Y por último, ¿te gustaron las teorías que explican a los alienígenas y su debilidad al agua o no te convencen? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los alienígenas de señales. Como siempre muchas gracias por ver este vídeo en verdad lo aprecio. Si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos. Hasta el próximo vídeo, hasta el próximo vídeo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!